La Administración de la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, puso en marcha el segundo manual de clases policiales que le aumenta el salario a más de 6.400 policías. Esto forma parte de un proceso de 20 años que ha permitido que Costa Rica cuente ahora con una policía profesional, bien formada y sobre todo bien pagada. Hoy estamos dando el paso que faltaba en la actualización de las clases policiales, que es lo fundamental y para lo que interesa supone una mejora salarial para más de 6.000 efectivos de la Fuerza Pública costarricense. Hace un año vimos también un paso importante que abarcó a cerca de 12.000 policías y nos restaba dar este otro paso que pone en evidencia, una vez más, varias cosas. En primer término, algo que a ustedes no les debe quedar la menor duda, la importancia que le hemos dado a esta institución durante nuestra Administración, la Fuerza Pública, el Ministerio de Seguridad Pública. Les puedo de verdad decir con absoluta convicción de que es quizás la institución que ha ocupado más el interés de mi gobierno. Bueno, es así como podemos reportar al día de hoy y a pocos meses de dejar este cargo que vamos a dejar a una Fuerza Pública con un financiamiento permanente. Algunos de ustedes son sumamente jóvenes, viéndoles las caras y, por supuesto, no conocen lo que ha sido la trayectoria de la Fuerza Pública en Costa Rica. Siempre, por supuesto que siempre hubo hombres y mujeres valientes que supieron servir con mucho ahínco, con mucha entrega, con mucha honestidad. Y ellos están, siguen estando ahí como testimonio de lo que ha sido el recorrido de la Fuerza Pública costarricense. Pero para los que son más jóvenes, la Fuerza Pública era la cenicienta de las instituciones del sector público. Cuando una generación, llegamos ahí y dijimos, Costa Rica no puede demandar seguridad y no la va a llegar a tener como lo merece, como lo amerita, si no llegamos a tener una policía profesional, bien formada, bien equipada. Los resultados y el cumplimiento de los compromisos de la Administración de la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, tuvieron rostro este miércoles en los policías Dilson Quiambly Castro y Maynor García Amador. Ambos policías fueron condecorados por su valentía y excelencia en el servicio, tras detener el lunes pasado a dos pilotos guatemaltecos que transportaban más de una tonelada de cocaína en una avioneta que aterrizó en una pista privada en Pandora, Valle de la Estrella, en Limón. Ustedes son verdaderos héroes. Algunos no salen a veces del anonimato porque todos los días están enfrentando tareas verdaderamente heroicas, están desafiando el mal en las calles del país, enfrentando grandes peligros. Y no siempre se informa o no siempre se individualiza ese gesto que ustedes despliegan. Bueno, hemos tenido en esta ocasión la posibilidad de poner ese rostro ante los medios de comunicación, ante la población, que son los rostros de Dilson y de Maynor, quienes nos regalaron en estos días una de las gestiones de las diligencias más importantes con las que cerramos el año en la Fuerza Pública. Me atrevería a decir que es una de las diligencias más importantes en la historia del combate al narcotráfico. De manera que muchas gracias. Ustedes son muchachos jóvenes. Al verle la cara y al preguntarle a Maynor, me decía que andan entre los 25, 27 años. No creo que superen los 30 años. Son muchachos que tienen pocos años de servirle a la Fuerza Pública. Y vean ustedes a dónde han llegado. Así que muchas gracias de verdad por reafirmar que aprecian el uniforme, que saben vivir a plenitud en el marco de esos valores que hemos procurado sembrar en la formación que les ha sido dada. Y por inspirar también a tantos otros jóvenes que hacen parte de la policía costarricense. Gracias por demostrarle a Costa Rica que en la función pública sí hay gente honesta, sí hay gente valiente, sí hay gente que se ha puesto el uniforme policía y la camiseta de servidor público para servirle a Costa Rica y para servirle a sus ciudadanos. La presidenta Laura Chinchilla le agradeció a todas las esferas de la Fuerza Pública el esfuerzo para alcanzar las metas propuestas y recobrar la seguridad de todos los costarricenses.